Bienvenidos a mi canal de cocina, yo soy Cocomiel. Seguimos con el tercer especial de mesa dulce para estas fiestas de fin de año. Hoy, pan dulce con chips de chocolate y frutos secos. Esta receta es muy similar a la receta de pan dulce marmolado que hice anteriormente. La diferencia es que esta lleva manteca, levadura fresca y vamos a colocarle frutos secos, cine de cacao en polvo. Un kilo de masa rinde para 6 bollos de medio kilo o para 3 de kilo. Comenzamos preparando una masa madre o primer masa. Para ello vamos a necesitar 60 centímetros cúbicos de agua, 500 gramos de harina 4 ceros, 50 gramos de levadura y 5 huevos. Comenzamos colocando la harina dentro de un bowl. Agregamos la levadura en pequeñitos trocitos. Agregamos los 5 huevos y los 60 centímetros cúbicos de agua. Mezclar muy bien hasta formar un bollo de textura suave. Esta masa tiene que comenzar su proceso de fermentación. Para ello vamos a hacer lo siguiente. La vamos a colocar dentro de una bolsita aceitada dentro del horno apagado por el término de una hora hasta que doble su volumen. Es importante alejarla de cualquier corriente de aire. Continuamos con la segunda masa o amasijo. Los ingredientes son los siguientes. 250 gramos de manteca, ralladura de un limón y una naranja, harina extra para manejar la masa, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, 500 gramos de harina 4 ceros, 1 cucharada de miel, 100 centímetros cúbicos de leche, 300 gramos de azúcar. 300 gramos de frutos secos, 200 gramos de chips de chocolate, 20 gramos de levadura y una cucharadita de sal. Comenzamos. En un bowl colocamos los 500 gramos de harina junto al azúcar. Voy a dejarte un tip. Para agregar la ralladura de cítricos a la preparación, coloca tu rallador sobre el azúcar. Así de este modo, todo el aceite que larga la fruta al rallar quedará impregnado en el azúcar. Hacelo en todas tus preparaciones dulces. Vas a ver que bien aromatizadas quedan. Agregamos también la miel, la cucharadita de sal y las 2 cucharadas de esencia de vainilla y la leche. Mezclamos bien con la espátula. Si sos amante de los pan dulces que llevan algún licorcito, podes agregarle unos 50 centímetros cúbicos de algún coñac, bermud o vino dulce. Comenzamos a formar una masa. La colocamos en la mesada y agregamos los 20 gramos de levadura. El pan dulce generalmente, al ser una masa tan pesada, necesita equilibrar su volumen. Si vieses que necesitas un poquito más de leche para la masa, agregale un poquito, pero no mucha. Forma un bollo y reserva en el bol. Unimos las dos masas. Para eso desgasificamos la primera masa o esponja. Y la unimos con la segunda masa o amasijo. Una vez que la masa esté lista, la colocamos sobre nuestra mesada e iremos amasando con un poco de harina. Estiramos bien la masa y vamos a agregarle los 250 gramos de manteca pomada. Vas a notar que la masa está muy chirla. No te preocupes, seguí amasando. No agregues todavía más harina. De este proceso es el desarrollo de gluten. Aquí es donde la masa tomará fuerza para que con la levadura el pan dulce tenga volumen. Amasá por unos 6 a 8 minutos. Una vez lista, agregá el harina que teníamos extra para formar una masa suave y no pegajosa. Es ahora donde colocaremos las frutas abrillantadas o como yo voy a hacer los chips de chocolate y frutos secos. Para las frutas abrillantadas las podés humedecer en algún licorcito y para los frutos secos te dejo un tip. Ya sea que utilices almendras, castañas de cajú o avellanas, siempre tostalas un poco. Dales un golpecito de horno, esto realizará mucho su sabor. Este tip te sirve para cualquier receta dulce que prepares. La única fruta seca que no lleva horneado es la nuez. Estiramos un poco la masa de modo que nos quepa todo lo que hemos decidido agregarle. Amasamos bien e integramos todo. Podés utilizar la técnica de corte y unión, es decir cortar la masa, juntar los trozos, amasar y cortar. Así hasta que se mezcle bien. Haremos un rollo del cual dividiremos según la cantidad de pan dulce que querramos hacer. Iremos amasando los bollos y dejándolos descansar por 20 minutos. Tapados y lejos de las corrientes de aire. Una vez transcurridos esos minutos, bollamos nuevamente y los colocamos en nuestros moldes de pan dulce. También podés utilizar moldes caseros, por ejemplo latas de durazno o hacer pan dulces pequeñitos como souvenir en latitas de paté, por ejemplo. Eso sí, deben estar enmantecadas y enharinadas a diferencia de los moldes de papel. Los dejamos que descansen nuevamente y que se eleven casi hasta llegar unos centímetros antes del borde del molde. Podés dejarlos dentro del horno apagado, así te aseguras de que no les lleguen corrientes de aire. O arriba de la hornalla apagada con el horno encendido. De este modo va a ir generando un calor ambiente que va a favorecer a la fermentación de la masa. Una vez que estén listos, podés pintarlos con huevo o simplemente dejarlos sin nada arriba. Colocaremos los pan dulces en el horno precalentado a 165-170 grados por 40 minutos. Pincha con palito de brochet o con la punta de un cuchillo para ver si está cocido. Una vez que los retires, agregale las frutas abrillantadas, frutos secos o como hice yo, chips de chocolate. Bañalos en glacé o chocolate cobertura para que se fijen bien las frutas del pan dulce. Guárdalos en bolsitas cerradas hasta por 20 días. Los tiempos de cocción para los pan dulces de distintos pesos son Para un pan dulce de 500 gramos de 30 a 35 minutos Para un pan dulce de 750 grados de 40 a 45 minutos Para un pan dulce de 1 kilo de 45 a 50 minutos Eso también dependiendo de cada horno. Bueno amigos, espero les haya gustado mucho la receta del pan dulce. Esta receta ya la he publicado en mi página de Facebook anteriormente Y ha sido muy pedida porque da excelentes resultados. Espero la preparen esta tanto como la receta del pan dulce marmolado. Seguimos con algunas recetitas más para esta mesa de navidad. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó por favor no te olvides de darle al like. Y si quieres ver más videos como este No dejes de suscribirte a mi canal para formar parte de nuestra comunidad. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Las direcciones abajo en la descripción del video. Hasta la próxima receta, cocomieleros. Besos. Y todos Y todos Y todos Y todos